1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor, que tú quieras el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labial rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte ¿Cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Esta avenida no va pa'l mole Ella sabe que le llego a tono un cole La rap te me gusta ponerle en full El yoga es large, la camisa es small Como la dieta keto Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco Micro 2G Rola Onsi Besando solevioclossi Ya yo le disto la posi Shampoo de coco Ya me sujale Me vuelve loco desde el cargo Hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad Que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte ¿Cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar Hacerlo después de fumar Que no tengo na' que buscar Eh, oh, oh, oh Como yo también Tu la sol No quiero sac воды No quiero ruth Todas las montas Todas las montas Todas las montas Todas las montas No, no, pero Todas las montas Porque eres un gran embustero, porque eres un gran embustero, porque eres un gran embustero Y nadie lo puede negar, te felicito Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso, no me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que bien actúes, de eso no me cabe duda Con tu papel continúa, te queda bien el sello Te felicito que bien actúes, de eso no me cabe duda Con tu papel continúa, te queda bien el sello Te felicito que bien actúes, de eso no me cabe duda Los ojos, los tengo rojos, de tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que bien actúes, te felicito que bien actúes, de eso no me cabe duda Con tu papel continúa, con tu papel continúa, te queda bien el sello Te felicito que bien actúes, de eso no me cabe duda Te felicito que bien actúes, de eso no me cabe duda Con tu papel continúa, te queda bien el sello Te felicito que bien actúes, de eso no me cabe duda Con tu papel continúa, te queda bien el sello Te felicito que bien actúes Que me hizo usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear En la trama de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudos Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear En la trama de ver el asiento Tú eres una aventura Tú eres una aventura Cuando te desnudos Las ganas de tenerla yo no pude Tú ves que hacételo cuando me detuve Sude en la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bellaquera La bellaquera nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea Nos comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola En forma de evitar La situación Donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscas Pero me buscas que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La tana se espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudos La primera vez que perreamos No pudimos evitar ni nos besamos Que el momento no acabara Nos dejamos en pan No nos fue en la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú queremos, tú queremos, tú queremos Bebé, pues no se ve más No me suelte y vámonos de una vez Bendecido por ser el que ve tu desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencilla Le gusta el recibo para que entre con delicadez De la metro a Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la bella cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana se espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas Rau 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 Alejandro Con Chencho Con Leona Te bloqueando el nombre y vete el perreo Dímelo Nino Dulce como candy Dice versa Pa' todas las nenas perversas Ey Y Te y Y Y Cuando tú empiezas, ojalá nunca termine Porque siempre que me besas, florecen todas las sardines Pero se fue el sol y nunca volvió Me sentí como un niño sin luz con miedo Este cuento de hadas al final cambió Me llena de promesas que nunca cumplió Me dijiste que te voy Estás en busca de algo más Yo como un tonto en tu portal Si como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelvas como un niño a los fiendes Desde que te has ido no hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como que entiende Mi niño eres la musa de mis canciones tristes Puedo cerrar los ojos mientras te me despistes Así es que de mí se va yendo mi depiste Es que olvidarte no será una tarea simple No, 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 se me congela el mundo siempre que no vemos Discutir contigo es como un tirateo Y pienso morirme el primero Tú y yo loto juntito frente al mar Sé por dónde quieres ir a parar Aunque a mí desasino servirá Si es que nos entendemos sin hablar Muero cuando te vas Toco el cielo si estás Sentada en mi portal Siempre haciéndote esperar Y ahora quiero que vuelvas como un niño en los fines Desde que te has ido no hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como otro tinte Mi niña haré la prota de mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos mientras te me desvistes Tú dile a las demás que no me quedan más chicles Solo te doy a ti el amor es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo como un tiroteo Y pienso en morirme el primero Tú y yo los dos juntitos sin pensar Contigo como un niño entonces harás Que se apague la luz de Navidad Si desprendemos electricidad Mira que yo lo intento pero te desvaneces Siempre me hago el contento pero hoy no me apetece Y no entienden que siempre has sido diferente Como Venecia sin agua, como Madrid sin gente Y ahora quiero que vuelvas como un niño a los fines Desde que te has ido nacen yo hacia el chiste Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como te entiende Mi niña haré la cuota de mi canción es triste No puedo cerrar los ojos mientras te me despiste Tú dile a las demás que no me quedan más chicles Solo te doy a ti el amor, es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso morirme el primero Oh, 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 oh Siempre te vas de mí 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 De mí De mí Oh, oh, oh This is the remix Raúl Alejandro Marceli Wall Run Estoy puesto pa' coger Una nota cabrona Explotar la cuenta Y perrearme una culona Despertar en otra cama Que no sea la mía Me importa un bicho o mi ex Si es tremenda porquería Pero ¿qué carajo le pasa a este cabrón? Hoy yo quiero coger una locara Coger una locara Voy a ir por toda la disco Voy a ir por toda la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chuki Cara linda a veces media puti Tu gato te dejó sola en la disco Cabrón, qué rookie Ponte en cuatro, maneja la nalga Se vio el gistro debajo de la falda En saca el melón no se tarda Siempre es dulce, nunca se ve amarga Vos dos novios prefieres estar soltera No se fila y nunca se queda afuera Siempre es tu locos, mando en la cartera De la hija putra fue la primera Yeah, yeah Hoy yo me escapo y me invento un plan como el Chapo Ella quiere amarrarse un casco De Carolina a un bellaco nato Yo que falle el gozo Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa, pero la esposo Me lo vio y dijo, ay, qué venoso Wow, baby Hoy yo quiero coger una loquera Coger una loquera Voy a ir por toda la disco Voy a ir por toda la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi maiz Amo el momento, buena nota No me responsabilizo cuando me explota Voy pésimo, te chumbo al mie con una gota Y si esto fuera viña del mar, ya tengo pa' las gaviotas Una que se va y otras bendiciones que llegan Hoy quiero una perra que lo mueva como mega Aquí misionamo y la gata no se riega Chambonean, pero no me matan como mega Necesito más tiempo del que tengo Ya todo me aburre y con nada me entretengo Bajando la networking for y tú sin dividendos No viven sus vidas y yo los entiendo Miren de los bleachers, mi es de metiche Quiere que me encapriche pa' que me la chiche Chiche, hace tiempo les pagué el switcher Pa' que sea biche, les que prefiero A biche que berrinche Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta Y perrearme una culona Despertarle en otra cama Que no sea la mía Y mande al carajo a mi ex Que es tremenda porquería Ay, un perreo con Liano, Rao y Bright Ay, vamos pa' la cama, dime que hay Ay, no te quites, no te quites, no te quites Jajaja Somos las bellas cosas Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Tan cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Si yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola pa' ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, 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 no Bien pa' acá No, 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 no ¿A dónde vas? Yeah Oh, oh, oh Si me bailas me lo das todo Oh, oh, oh Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma Ay, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinito A la X y la suma Te quedas pequeña en la luna Porque te lejos Tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar Solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida De tu agua, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me de otro beso Uno de esas que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Tan cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que quieras Y odio cuando te vas Vamos a ir contigo a matar Tú me besas Tú me besas ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Bailas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como así ¿Qué? 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 Lo mejor que tengo Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y a domingo en la ciudad No me sale ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Ay, Dios mío Y todo el rímel aquí corrido Te amo ¿Para dónde vas? 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 Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Lunay, estoy jugando con la liga de atracción Por esa charia paso pensión A veces le bajo porque es una excepción Te juro que yo trato y ponen la canción Que la dejen en repeat, baby Te voy a hacer todo lo que pediste, los tweets Tú no cantas pero vamos a hacer un feed Si tú me ordenas llego como el ugerí Y no me romques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco antibalas Vamos a matarnos en la raya Un duelo cara a cara Y no me romques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco antibalas Y no te voy a mentir, le voy a hablar la clara Contigo tengo un crush, echártelo en la cara Tu curiosidad me mata y no aguanta Yo te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo la juego y se la dejo jugosa Posa, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosa Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa, a mí me dio con verte Pero de frente, yo sé que eres diferente Yo chequeé su pediente y no tiene antecedentes Que viento, ve tu mirada, no miente Ya más si estás caliente Y yo sigo aquí, tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví, sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí, que lo que no mata te hace más fuerte Si vuelvo a nacer, yo volvería a conocerte Tú te imaginas, chica, tú y yo En el asiento atrás sudando en la BM Sondas en la memoria, haciéndolo Que ella sea la cara que pone cuando te vienes No hay nadie como tú Qué fácil me puede desarmar Estar lejos de ti me va a matar, ve No te vayas aún Es que en otra pose me falta por verte Yo voy a amarte, también darte lo fuerte Háblame de ti, que es la que hay Cómo se siente Vi tus fotos cuando me metiste Bien dura como tú, quieres que no te comente Tú eres igual que yo En el amor no has tenido suerte Pero no impide que yo quiera verte La próxima sigue A tu nombre siempre me mato Dicen que la curiosidad mato al gato Las otras son regular, baby, tú eres gelato Ven ponerme a bailar que él tiene un barchillerato Contigo que no forcen Las otras son parking, como dicen en Ponce Y tú estás free en todos lados como Frozen Picheas de estos trilitos, esas prendas son de bronce Van a chile y te afrontean con el morte En lo nuestro es algo serio Quiero verte de frente, ¿cuál es el misterio? Tú sabes que contigo me voy a criterio Vamos a hacer cositas aunque no llegan a serio En las redes yo te sigo Y tú me sigues Sube fotos en panty, no quieres que te eliguen Mi fanática, aunque los fanáticos investiguen Que mucha mierda en el tema a ti te escriben Y en las redes yo te sigo Y tú me sigues Sube fotos en panty, no quieres que te eliguen Dale, dile Que tu gato se llama Carlos Pero conmigo es que tú te la vives Un beso de ella significa tantas cosas Desnuda encima tiene un aura de diosa La vida la ha tratado más no es amistosa Porque la curiosidad mató a la raza Pensé que no te correspondo Tomaste el lado derecho y yo la izquierda Olvidando que el mundo es redondo A veces solo somos un segundo en la vida de alguien Y propongo que te quedes conmigo Por si algún día toco fondo Y él jugaba contigo mientras tú te la jugabas por él Por eso te juzgaste conmigo Y con él solo fijiste el papel La relación son los cuerpos Los corazones están muertos Yo en un diablo me convierto Cuando ya estoy bien adentro Y entre sabanas mojadas Y conexión de mirada Yo sé que no te convengo Pero no matas las ganas Daría lo que fuera por verte de nuevo Tranquila, nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme Pero contigo me atrevo Hace tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tu arrebata me tiene loco Y cuando veo tu foto me desenfoco Dicen que te loco lo de nosotros Y no saben lo que pasa cuando te toco Y quiero repetir Encima de mí quiero volverte a sentir Contigo la pasé, cabrón, no te voy a mentir La curiosidad me mata y no aguanto Yo te quiero tener Solo dime cuándo Oye Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Me mata lo que tienes puesto Mírmela lo que está debajo Quiero ver Vayamos, nos dicen tus gestos Y yo puesto pa'l bellaquén Pa' qué dormir solo Si tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de todas Podemos chingar Y que pasen la hora Y pa' la mañana No tienes que haber bodas Yo estoy solo Y tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de todas Podemos chingar Y que pasen la hora Y por la mañana No tienes que haber bodas Dime, mami ¿Qué necesitas? Solo y playa con la neverita Marihuana con sus amiguitas Ahora es mala Con maldadis Hace cara, le pone curita Me gusta que él se queme Pa' que no se le vea blanquita Que yo la bendiga Tengo otra liga Si estás despechada Yo te hago un riga Cuál te figa Otra pose pide Si que no le da fatiga La noche es nuestra Y pasarla bien a la meta Donde más quieres que te lo me Entré a ti Sin sentimientos te hago quítate Poco de fumar y ya me arrebaté Y si otra noche nos volvemos a ver No va a ser la serio Entré a ti Sin sentimientos te hago quítate Poco de fumar y ya me arrebaté Y si otra noche nos volvemos a ver No va a ser la serio Se le nota el gistro por fuera los cargos Tú eres una bellaca y un pargo Llégale que de lo demás yo me encargo Después que le doy en la cama me dejo un charco Llego el fin de hora de ponerse los tacos Con sus amigas planean los tracos Quiero un casco que le dé contacto Métale bellazgo en el acto 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 Pa' qué dormir solo Si tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de toda Podemos chingar Y que pasen la hora Y por la mañana No tienes que haber bodas Yo estoy solo Y tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de toda Podemos chingar Y que pasen la hora Y por la mañana No tienes que haber bodas This is rap El viento sube tu cabello Me matan esos ojos bellos Me gusta tu olor, que tú quieras el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labio rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Cómo la dieta quieto, por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco Micro, micro, dosis, rola, onzi De ese culo me volvió un teco, y ya yo le disto la posi Shampoo de coco, ya me sugalé Me vuelve loco desde el caco hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala, me aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que bien actúes Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que bien actúes Te felicito que bien actúes Te felicito que bien actúes Algo me decía porque no fluyendo Te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes Como antes Tú de pala apoyándote del volante Que mando el tranquilizante No te bloquees No te bloquees las redes pa' que veas Tú de eso no me cabe duda De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese sello Te felicito que bien actúes ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana espera en la sierra Tú eres una aventura Cuando te desnudas Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana espera en la sierra Tú eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla yo no pude Tuve que hacerte lo cuando me detuve Sude en la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente donde sea Nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola Tiene forma de evitarla Si estás llena de siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La tana espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas La primera vez que perreamos No pudimos evitar ni nos besamos Que el momento no acabara nos dejamos en pan No nos fue la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Eh, mami tú queremos, tú queremos, tú queremos Tú queremos, tú queremos No me suelte y vámonos de una vez Bendecido por ser el que da tu desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencilla Le gusta agresivo para que entre con delicadez De la metro a Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado en el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas Tengo que irnos a buscar con tu desnudas No, 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 no No, no, no La gana espera en la sienta Para que todo lo dame Y la mi contenta Que no, no, no No, no, no No, no, no No le desnudas Tu words and attack, man Cuando tú empiezas Ojalá nunca termine Porque siempre que me besas Florecen todas las sardines Pero se fue el sol Y nunca volvió Me sentí como un niño Sin luz con miedo Este cuento de hadas Al final cambió Me llena de promesas Que nunca cumplió Me dijiste que te voy Que estás en busca de algo mal Yo como un tonto en tu portal Si como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelva Como un niño lo cindes Desde que te has ido No hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo Me he comprado otro tinte Buscando ver si encuentro alguna Como te entiende Mi niño eres la musa De mis canciones tristes Puedo cerrar los ojos Mientras te me desvistes Así es que de mí se va Y en todo mi te diste Es que olvidarte No será una tarea simple No, no, oh, 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 oh Y pienso morirme el primero Ah, 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 ah Tú y yo los dos juntitos Frente al mar Sé por dónde quieres ir a parar Aunque a mí desasí no servirá Si es que nos entendemos sin hablar Muero cuando te vas Toco el cielo si estás Sentada en mi portal Siempre haciéndote esperar Y ahora quiero que vuelvas Como un niño lo cindes Desde que te has ido No hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo Ya me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna Como otro tinte Mi niña eres la prota De mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos Mientras te me desvistes Tú dile a las demás Que no me quedan más chicles Solo te doy a ti El amor es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo como un tiroteo Y pienso en morirme el primero Tú y yo los dos juntitos sin pensar Contigo como un niño entonces harás Que se apague la luz en Navidad Si desprendemos electricidad Mira que yo lo intento, pero te desvaneces Siempre me hago el contento, pero hoy no me apetece Y no entienden que siempre has sido diferente Como Venecia sin agua, como Madrid sin gente Y ahora quiero que vuelvas como un niño a los fines Desde que te has ido nacen gracias al chiste Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como te entiende Mi niño haré la cuota de mi canción es triste No puedo cerrar los ojos mientras te me despiste Tú dile a las demás que no me quedan más chicles Solo te doy a ti el amor, es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso morirme al primero Oh, 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 oh Siempre te vas de mí Siempre te vas de mí, siempre te vas de mí De mí, de mí, oh, oh This is the remix Raúl Alejandro, Marceli, Voltron Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes, tú vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes, tú vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Me tratas como una de dos caras no la soporto De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Te felicito que vienes, tú vas Suena sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes, tú vas Te felicito que vienes, tú vas De eso no me cabe duda De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes, tú vas 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 Te felicito que vienes, tú vas